No sé, eran cuatro videos por día. Es que me divertí mucho con ustedes. Ay, ¿así? Miren, ahora llevo mi chupete. Me lo está dando mi dueña porque ella está grabando el video. Ya saben que hicimos una nueva sección, pues ahora está como de noche. Son las 8 y 38 de la noche. Así que esperen que los llevo afuera para que vean. Por si hacen sus países este día. Ay, les muestro que esta noche acá. Ay, qué lindo. Como ven, el jardín está diferente. Y ahora no me noto tanto, así que vamos adentro. Bueno, les voy a mostrar... Bueno, acá. Estoy acá. ¿Dónde está la pieza? Otro video más vas a hacer con tu... La, 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 fan, fan. Uy, está oscuro. Listo. Pues acá está mi habitación. Tengo los controles del hotel. De hecho. Están colitas de mi dueña. Oh, un cajón. Contente que tengo mis maquillajes. Jeje. Bueno. Me gusta mucho mi cuarto, para ser sincera. Tiene un cuadro que dice... Bueno, tiene eso que está allá. Que dice el nombre de mi dueña. Uy. Ay, qué suavecita la cama. Yo no duermo acá, obviamente. Bueno. No sé, porque es mi primer día acá. El baño. Ya lo conocieron. Pues esta es la... Cocina. Para ser sincera. Esta es la cocina. Y... El comedor. Bueno. Me voy a subir arriba de la manisada. Porque me dejan... Jiji. Ay. Me quedé así. Me pueden poner muy bien. Perfecto. Como ven, estoy al lado del microondas. Y... Creo que soy más pequeño que el microondas. Mmm. Cuac, cuac. Pues... Me gusta. Hasta la próxima. Esperen que corte el video.